¡Hola Saiyans! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos jugando el DLC Legend Patrol de Xenoverse 1 y en el último vídeo cometimos un fail bastante grande. Ahora vamos a intentar solucionarlo. Me he vuelto a la misión donde estábamos con el señor Gohan, con el señor Ginyu, que nos habían cambiado el cuerpo y demás. Y vamos a intentar pues bueno pues completar la misión. Esta misión es bastante complicada, me han fastidiado bastante, pero bueno vamos a intentar completarla y a ver si en este vídeo, que sería lo suyo, podemos hacer la saga de Freezer. Completar la saga de Freezer en este DLC Legend Patrol 1 que estáis viendo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde pues a mí personalmente pues me está gustando, me está gustando esta adaptación de la historia del Dragon Ball Xenoverse 1 dentro del Dragon Ball Xenoverse 2. Hemos completado la misión, en la misión anterior, este videojuego, bueno o esta misión al menos, te fastidiaba bastante porque se te moría siempre Gohan y siempre era un caos, ¿vale? Era un caos. Ahora lo acabamos de revivir, con lo cual la misión la hemos completado y hombre, ahora la cosa pinta bien, ¿no? Ahora la cosa pinta bien. Tenemos ahí al señor Ginyu, que viene ahora a cambiarme el cuerpo otra vez. Miradlo, ¿eh? Porque es espectacular. Es espectacular. Eh, aún no hemos terminado la lucha. Ahí está Goku, Vegetta escondido. Todo esto no sale en el 2, así tal y como lo vemos, ¿eh? O sea, es una historia un poquito diferente para todos aquellos que hablan de que el Dragon Ball Xenoverse 1 y el Xenoverse 2 tienen la misma historia. Es parecida, ¿vale? Pero no es la misma. Es parecida, pero no es la misma, gente. Eso, tenerlo mucho en cuenta, ¿vale? Tenerlo mucho en cuenta. Que es parecida, pero no es la misma. Vale, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. 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 Que voy a recuperar mi cuerpo, gente. Aunque me cueste la vida, recuperaré mi cuerpo. Lo único que, pues claro, lógicamente, pues quito muy poquito con este personaje. Era lo malo de la historia. Que quitas muy poquito con este personaje y te fastidian bastante. Tienes la ráfaga del voley al máximo, que la verdad es que no quita absolutamente nada. Miradlo. Porque casi no le da al personaje, por no decir que le he dado dos golpes. Entonces siempre es mejor ir con el cañón lechoso, ¿vale? Suena raro, pero tienes que ir con el cañón lechoso, compañero. Bueno, se ha teletransportado ahí. Vale, perfecto. Vale. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, devuélveme mi cuerpo. Devuélveme mi cuerpo, compañero. Devuélveme mi cuerpo, que me lo has quitado, que me lo has quitado, que me lo has quitado. Devuélveme mi cuerpo con los sentimientos, por favor. Las escenas son... Ahora voy corriendo y... ¡Bumba! Perfecto. ¡Otra vez tú! Bueno, Guldo ahí... Guldo ahí ya había fallecido un poco, ¿eh? Ahora le va a quitar el... Le ha quitado el cuerpo. Vale. Le has quitado el cuerpo, pero recupero el mío. Perfecto. ¡Ataquíame! ¡Ah, vale! Que cambié el estilo. Vale, no pasa nada. Lo he reventado, ¿eh? ¡Buah! Lo he reventado. Mira, Vegetta. Pues ha envejecido bastante bien, ¿eh? Vale. Hombre, si le meto un procedimiento gigantesco... Sé que lo destrozo, pero... Como no quiero destrozarlo... Vale, vamos a por Guldo. A Guldo sé que le puedo dar... A Guldo sé que le puedo dar para el pelo, ¿eh? Madre mía, tengo un poder supremo. Tengo un poder supremo, gente. Mirad ahí a Vegetta. Ahora va a intentar cambiar el cuerpo. Ahí está. Ha cambiado el cuerpo... Y ahora veréis. Ahora lo de la rana, creo, ¿no? La ranita. Toma, rana. Perdió el cuerpo, ¿eh? Perdió el cuerpo. Vamos a ver si podemos llegar a Freezer, ¿eh? Vamos a ver si podemos llegar a Freezer. Porque esto sería ya... El poder llegar a Freezer sería tremendo, gente. Siguiente. Vamos a intentar llegar a Freezer porque quiero hacer toda la saga, ¿vale? Toda la saga. Quiero hacer toda la historia de este DLC XV1. La historia jamás contada aquí en el canal del DLC de Xenoverse. Tenemos ahí a Mira y a Towa. Miradlo. Eres listo. Madre mía. Es que esto estuvo preparado como el anime. Es que es espectacular, de verdad. Vale. Vamos a derrotar a Mira. Y luego ya supongo que nos iríamos a por Freezer, ¿no? No nos va a costar nada a Mira porque tenemos el... Tenemos el personaje súper subido. Entonces... Pues yo creo que... Ya está. Como dije. O sea, es decir... Yo creo que Namek debería de ser en vez de naranja un poquito más azul. Y yo creo que deberían de... Ya continuar con la historia, ¿no? Creo que deberían de continuar con la historia, pero bueno. Menuda decepción. Ya termino. Usaré tu energía. No te preocupes. Nos han quitado un poquito de energía. Vale. Vamos a quitar la energía y ahora... Van a la siguiente era. Ellos se marchan ya. Ellos se marchan. Ahora sí que va a venir... Lord Freezer. Ahora sí que va a venir Lord Freezer, ¿eh, gente? Va a venir el campeón de Freezer, que es un poquito... Freezer es un poquito... Un poquito... Ya sabéis, ¿no? Vamos a intentar derrotarlo. Y a mirar la escena mítica del Super Saiyan. Aquí en... En Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, en el 1, ¿no? En la historia del 1. Robando la energía para romper el signo de los demonios. ¿Qué ocurrirá si se rompe ese sello? ¿El equilibrio entre el mundo y el inframundo del tiempo se romperá? ¿Nada estará a salvo? ¿O no? Son unas personas horribles. En el mundo nunca faltan malmados. Hubo otro antes... Intento de tornar el nivel del tiempo y controlarlo. ¿Esta sensación? ¿Es muy pronto por lo que ocurrirá el cambio de historia tan rápido? Vamos a investigar. Habla conmigo cuando estés listo. Bueno, te habla un poquito de la historia. Está muy bien. Lo único que... Pues no puedes volver a Toki Toki City y todo eso. ¿No? Que eso es... Eso yo lo he hecho de menos. Pero bueno, vamos a irnos a la saga de Freezer. Que Freezer... Freezer tiene tela también. Freezer es bastante... Pues bueno, pues bastante épico. Bastante chido. Tenemos ahí las escenas en 30 FPS. Porque está Freezer ya... Aquí ya Freezer estaba avanzado. ¿Vale? Aquí la historia de Freezer estaba avanzada. Juan estaba ya un poquito... Tenemos ahí a Goku. Que ya está a punto de revivir. Está a puntito de revivir. A punto de caramelos. Son que qué? Son que me la llevó a orgui me moro. Toma golpe. Wow, eh. Wow, el golpe que se ha llevado. Ojo, cuidado, eh. Freezer. ¡Llamará Freezer! Oh, lo ha salvado, eh. Soy Kakarot. Vale, pues esto más o menos es lo que pasa en el Nido del Tiempo. Aquí la historia, pues al parecer, Trunks al parecer la va viendo, ¿vale? Trunks la va viendo, va viendo una escena y luego luchamos. Es decir, hay un poquito de vídeo y luego luchamos. Aquí había bastante vídeo. Tal vez. Menos pelea, tal vez. Más vídeo. Pero bueno, oye, no está mal. No nos quejamos. Y lo importante es concebir la historia, ¿no? Que la veáis, que la concibáis, que apoyéis con ese botón de like tan fuerte. Volvemos ahora al vídeo in-game, que ahora sí son 60 FPS. Y está ahí Vegetta que... Están todos ahí un poco... Se ve bastante bien, eh. Se ve bastante fresco para ser... Bueno, habrán puesto los modelos del 2, pero... Ah, estoy yo. Ahí estoy yo con la ropa de... De Yabcha para dar una lección. No sé si me vas a matar, Freezer. No sé si me vas a matar. ¡Frizaza! Emperador Freezer. Vamos allá. Vamos a darle. ¿Puedo yo solo con Freezer, eh? Chicos, ¿puedo yo solo con Freezer? Ya está. Ya está. ¿Puedo yo solo con Freezer, gente? Tanto deseáis morir... Os aviso, puedo transformarme tres veces más. Bueno. Pero aquí directamente creo que va a la... Al final. Me hubiese gustado ver todas las fases de Freezer. Hubiera estado bastante bien, pero bueno. A ver si en un futuro nuevo Xenoverse... Podemos ver todas las fases de Freezer, que estaría bien. Vamos rápido, eh. Vamos rápido. Me da igual, Freezer. Me da igual, compañero. Te destrozo. Mira, si te hago un rugido gigantesco... Y te lo comes... Pues fuera. Te ha sido fuera. Te ha sido fuera. Te ha sido fuera, compañero. Te ha sido fuera. ¿Eh? Estamos dominados. Lo malo de ahora son los diálogos. Pero creo que ahora... Bueno, creo que esta Goku hace la Genki Dama y todo eso... Creo, eh, creo. Ah, no. Viene Goku ahora. Vale, vale. Viene Goku ahora. Volvemos a pelear. Sale lo de la Genki Dama. Y ya nos vamos a... A la parte de Freezer. Final, eh. Donde se desencadena todo como se desencadena, gente. Vale. Aquí Vegetta le dice el texto de defender nuestra raza, de todo eso. Bueno, no está mal. Muy bien, Vegetta. Esto va por ti, eh. Oso, cuidado. Le dao. Está reuniendo energía ahora. Para la Genki Dama. Está reuniendo energía para la Genki Dama, eh. Hombre, yo te puedo conseguir algo de tiempo, pero date prisa porque... Porque le estoy pegando una paliza fuerte. Y yo no sé cuánto va a aguantar, querido Goku. Vale, lo tengo. Genki Dama. A pegarse otra vez. Genki Dama y a pegarse otra vez. Onda, Onda, Onda. Qué fuerte eres. Qué fuerte. Me ha dado. Está el tío... Está el tío fuerte, eh. Vale, fuera. Genki Dama. Ahí va. Ahí va. Todos contentos y veréis. Bueno, esto lo conocéis, ¿no? Todos contentos y de repente... Chunda, chunda. De repente, gente, chunda, chunda. Vamos a acabar la historia de Freezer en este vídeo porque está allá. Mira, mirad a Piccolo. Mirad a Piccolo, qué bueno. Piccolo, Trunks, Goten. Miradlos todos ahí, eh. Escena epiquísima. Escena epiquísima. Mirad a Piccolo, cómo sonríe. Todos contentos. Y de repente... ¡Boomba! Esta escena fue brutal. Fue brutal. Está encima de una piedra cuando pasa esto, pero bueno. Es bonito verlo. Es bonito ver el cambio. Es bonito ver el cambio. Mirad cómo se lo carga. ¡Ahí, Goku ya! ¡Ahí, Goku ya! Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Bien, van a haber golpes. Por fin, Super Saiyan Furioso. Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado. Es un Saiyan. Cómo lo para todo Goku, ¿eh? Vamos allá. A pelear. Wow, wow, Freezer. Wow. Y espérate que no todavía solo tienes un Saiyan. Tienes más de un Saiyan. Tienes más de un Saiyan Furioso. Tienes más de un Saiyan Furioso. ¡Oh, me has roto la resistencia! Da igual. Me transformo en Super Saiyan God. Esto no lo has visto, ¿eh, Goku? Esta no lo has visto, ¿eh, Goku? Esto no lo has visto, ese combo. Está reventadísimo, Freezer. Está reventadísimo, gente. ¡Ostras! 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 Fin, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que la cosa está... Nos vamos al final, ¿eh? Nos vamos al final, gente. Estamos ahí y ahí para completar la historia de la saga de Freezer. Estamos... Es que ahí. Nos queda... Nos queda nada, gente. Nos queda nada. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo todos juntos. Unir vuestras manos. ¡Juntos podremos romper un iceberg. Unamos nuestras manos. Freezer se ha convertido en algo raro. Tiri, 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 luz, fuego, destrucción. Aquí en el Dragon Ball Xenoverse 2... Voy a hacer un poquito de spoiler porque ya han pasado seis años del juego. Aquí en el Dragon Ball Xenoverse 2 aparece Cooler. No me acuerdo si en el 1 también aparece Cooler. Pero aquí en el 2 no es solo Freezer. Fue uno... Creo que fue uno de los cambios que hicieron en Dragon Ball Xenoverse 2. Porque pareció Cooler y Slu. No pensaban a lo mejor hacer un parón tan grande. No lo sé. Juntos podremos destrozar a Freezer. Unamos nuestras manos. Mientras forman Super Saiyan al final de la misión. Tiri, 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 tiri. Bueno. Bueno, no está mal. No está mal. Nos dan dos medallitas. Vamos a ver la escena. Y yo creo que la saga de Freezer está completada ya. Por un ga. Está cabreado Freezer, eh. A mí me gustan los gráficos del Xenoverse 2. Me parecen... A ver, se pueden mejorar con el 3. Es decir, en el 3 podríamos mejorarlos. Pero a mí me gustan los gráficos del 2. Me gustan bastante. Me parecen bastante buenos. Y yo creo que... Que está bien. Hemos ganado un poquito. Hemos completado la historia de Freezer. Se han dejado un montón de cosas, lógicamente. Pero bueno, ya tenemos un episodio... Que os puede gustar. Que está bien. Tenemos ya la Kaioshina hablando. ¡Chu! ¡Chu! Hombre, Trunks cambió la historia ¡Onda! Demigra, uno de los personajes principales del Xenoverse 1 Demigra Ya lo conoceréis más adelante Ya lo conoceréis más adelante Bueno chicos, espero que os haya gustado la saga de Freezer A mí me ha gustado, hemos terminado la Fuerza Jinju Nos iremos a la saga de Célula, ¿vale? Más adelante Así que espero que le deis al botón de like, activéis la campanita como hacéis siempre Y os suscribáis al canal porque es un placer teneros a todos Y nosotros nos veremos con más vídeos de Dragon Ball aquí en el canal Muchísimas gracias por estar aquí Y por acompañarme en esta aventura ¡Hasta la próxima chicos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!